Un acto de heroísmo terminó con la vida de un hispano mientras cumplía con su jornada laboral. La vida es realmente impredecible, nunca se sabe qué va a ocurrir, pues lo que pareció un día normal para un trabajador terminó de la peor manera en un abrir y cerrar de ojos. Fue a través del portal Sin Embargo que se dio a conocer la trágica noticia del deceso de un repartidor de pizzas hispano. Su muerte no fue en vano, trató de ayudar a una persona de la tercera edad que se encontraba en severos aprietos. En cambio, recibió el peor final tras hacer un acto heroico. De acuerdo con el medio citado, se trata de Juan Cristalinas, quien se ganaba la vida como repartidor de una sucursal de Domino's Pizza en la ciudad de Stanton, California. Según los reportes, proporcionados por el joven habría ayudado un hombre de 76 años de edad, quien estaba siendo víctima de un asalto. El hombre de edad avanzada estaba siendo atacado no solo por uno, sino por varios sujetos quienes trataban de despojarlo de sus pertenencias. Ante esto, el joven repartidor al percatarse no dudó en brindar su ayuda, pero desafortunadamente todo terminó de la peor manera.